¡Suscríbete al canal! Félix Araujo aprovechó un tiro de esquina para poner al frente a su escuadra. Los locales tenían la pelota aunque no lograban llegar con claridad al área rival, hasta que Humberto Suazo probó desde fuera del área el guardameta Oscar Jiménez que estaba atento. Lucas Viatri pudo acrecentar la ventaja para la visita, sin embargo Jonathan Orozco le devolvió el oxígeno a la afición regia. Rayado seguía mostrando un fútbol chato hasta que comenzaron a buscar al juvenil Guillermo Madrigal, pero el arquero felino y la mala puntería impedían el empate al Biazul. Humberto Suazo salió en el complemento decidido a conseguir el empate y al 60 lo consiguió al cobrar una pelota parada, para después festejar silenciando a los seguidores de la pandilla. Los sureños respondieron con aproximaciones al Marco Rayado, aunque carecían de contundencia. El chileno Suazo tuvo en su cabeza dos veces la oportunidad de darle la ventaja a su equipo, pero falló. Ya en tiempo de compensación, Carlos Ochoa pudo echarle los tres puntos al bolsillo de su escuadra, pero desaprovechó y tuvieron que conformarse con el empate que los mantiene en zona de clasificación, mientras que Rayado sentenció su eliminación al quedar matemáticamente imposibilitados para pelear por un boleto a la liguilla. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Jacis Becerra, Cancha el Norte punto com.